Vamos de inmediato a presentar la resolución donde se confirma esta detención preliminar contra Alan García, ¿no? Dice, estando al indicado, ¿no?, precedentemente y habiéndose cumplido con los requisitos señalados en la ley para amparar las medidas requeridas, el juez a cargo del segundo juzgado nacional de investigación preparatoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios, resuelve declarar fundado el requerimiento fiscal formulado por el despacho del equipo especial, el lavallato, ¿no?, para las diligencias preliminares seguidas contra Alan García, ahí está, por presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado, contra, bueno, el extremo de la detención preliminar. Y también, ¿no?, en el punto B dice, en consecuencia, impongo la medida de detención preliminar judicial hasta por el plazo máximo de 10 días contra los siguientes investigados afectados. Y esta es una publicación que, nuevamente, IDL Reporteros hace al respecto, ¿no? Ahí tenemos más imágenes, entonces con esto se estaría confirmando ya, como lo hemos señalado, ¿no?, la medida que dispone el juez a solicitud de la fiscalía de una detención preliminar por un plazo de 10 días contra Alan García y otros implicados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!